Número 4, moción que presenta el Grupo Municipal Participa Carmona para la optimización del servicio de recogida de ropa y calzado usado. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Traemos aquí una moción al Pleno en relación a unos contenedores que, como todos ustedes conocerán, que tenemos por toda Carmona, unos 30 contenedores para la recogida y selección de ropa usada. Cuando llegamos al Ayuntamiento, pues tuvimos la curiosidad de empezar a leernos el convenio que sostiene el Ayuntamiento con dicha entidad, dicho sea de paso una entidad privada que no repercute para nada en Carmona. Y, bueno, pues vimos que no había ninguna contraprestación. Exactamente, se le dejaba colocar los contenedores o ocupar la vía pública y, a cambio, el Ayuntamiento no recibía nada o así lo pone el contenedor. Después de un trabajo de investigación que hemos hecho las personas partícipes del Grupo de Participa, pues encontramos que la misma empresa, que es Age West Productions Textiles, en Oliva de la Frontera, un municipio de 6.000 habitantes, pues tiene una contraprestación de 100 euros por contenedor. Si lo equiparábamos al caso de Carmona, pues ya ahí estaríamos ganando una cantidad interesante, unos 3.000 euros. Si nos fuéramos a municipios un poquito más grandes, como Corlada, pues actualmente se está pagando a 32 céntimos el kilo de ropa usada. Que, bueno, pues esto en relación no es que tenga que ser el municipio más grande, sino de los kilos de ropa que se recojan en cada lugar. En Piquesen, que es un pueblo pequeñito de 3.600 habitantes, pues esta empresa lo que se está haciendo cargo, pues desde la reposición de contenedores, de basura, de papeleras y demás. Bueno, para hablar de los datos de Carmona, pues podemos decir que en el 2015, en nuestra ruralidad, se recogieron 52.762 kilos de ropa usada. Por poner el ejemplo, entre Alameda Jara y la zona del anfiteatro, se recogieron casi 13.000 kilos de ropa usada. Pero es más, el pasado año todavía se recogió más. En este sentido, pues nosotros sentimos que hay un agravio, y además un agravio con una empresa privada. Porque hay otros municipios en los que las empresas no pagan. Es cierto, por ejemplo, ahora unos meses, el viso de la Alcor, pues hizo un acuerdo, un convenio también con otra empresa, una organización no gubernamental, una ONG para el desarrollo, la Fundación Pueblo para el Pueblo, humana, sin ánimo de lucro, que mantiene programas de cooperación en África, en Latinoamérica, en Asia, incluso en ayuda social en el Estado. Nosotros pensamos que esto sí tiene un interés, pero a una empresa privada estar dotándole esto, pues creemos que se debe de modificar. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que podríamos haber recogido en el 2015, según el convenio de 32 céntimos de ropa usada, que tienen colada, serían más de 16.000 euros. En el 2016, el pasado año, pues rosaríamos los 20.000 euros. Si multiplicamos esos 20.000 euros por los cuatro años, pues son unas cantidades que a nuestro grupo le parece que deberíamos plantearnos entre todos, no tiene por qué hacerlo mi grupo, pues crear una mesa de trabajo donde se aborgen de las diferentes alternativas, que son los que ponemos como puntos de acuerdo, para modificar las condiciones de este servicio que consideramos que no es todo lo bueno que debería ser para Carmona. La valoración, por parte, por supuesto, de los servicios municipales competentes, de la necesidad de modificación del citado convenio o la creación de una ordenanza reguladora para la gestión de ropa usada. También se podría plantear, por ejemplo, o sacar un pliego o también se podría pedir que una ONG local fuera la que lo gestionara. De alguna manera, nosotros lo que intentamos es que de una forma o de otra gane el pueblo y no gane una empresa privada. Gracias. Y esta es la moción que hemos presentado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Se le ha olvidado a usted decir que el pliego ha cumplido, que el contrato que había, el convenio que había, ya ha cumplido, que usted lo sabe y que se está trabajando en ello. Entonces, para el tema de los puntos de… Tenía una vigencia de cinco años, con lo cual estaba todavía en vigor. Ya se le informó que había cumplido y ahora, respecto a los puntos de acuerdo, va a ser el secretario quien va a intervenir porque está todo iniciado. Bueno, bien, me han consultado sobre las vías que están abiertas y la verdad es que tenemos varias líneas abiertas de estudio. Todo nos sirve. La sugerencia que plantea aquí participa, por supuesto. Estamos valorando lo que se está haciendo en otros municipios y, sobre todo, está el expediente iniciado. Y, bueno, si ahora se suma un documento o una mesa de trabajo, bueno, pues bienvenida sea. Todo nos sirve. ¿Partido Socialista? Sí, vamos. Como ha traído participa y es, al fin y al cabo, el proponente y las propuestas nos parecen acordes, pues nosotros vamos a apoyar la moción. Lo que sí es verdad es que la duda que a mí me queda, ya que el secretario también ha intervenido, parece que ha intervenido más que el propio equipo de gobierno, es si se puede hacer un convenio con una empresa privada o un contrato. A mí todavía no me queda claro eso, es si se puede conveniar con empresas o los convenios son con administraciones públicas y entidades señales y no de lucro. Es que todavía no... Todo está abierto, ¿no? Se puede conveniar entonces con empresas, ¿no? Vamos, pregunto. Que no voy a responder ahora si se puede o no se puede a una modalidad o a otra. Todas están abiertas, todas se están estudiando, ¿eh? Y si hay que revisar alguna de las que tenemos, pues se revisará, ¿no? Gracias. Quiero una idea. Hola, buenas tardes a todos. A mí lo que me sorprende es que una empresa privada, que lo único que busca es el lucro personal de la empresa, no se le haga pagar un precio por su ocupación de la vía pública cuando sí se le hace a los carbonenses, cuando tienen que hacer una ocupación de suelo por temas de obra o porque quiere otro tipo de cosas. Y sí me gustaría que, bueno, a partir de ahora, si se va a hacer un nuevo convenio, pues que en un nuevo convenio sea una empresa que se le ponga una tasa pública, por favor, por el hecho de que está haciendo una ocupación de la vía pública. Nada más. Bueno, pues varias cosas. En primer lugar, como usted sabrá, María Ángeles, yo he preguntado por esto varias veces, no es la primera vez que lo hemos preguntado ni la primera vez que lo hemos tratado, ¿qué se han puesto a hacerlo? Pues mire, lo vemos estupendo, pero bueno, que también hemos insistido y que casualidad que cuando presentamos la moción se empieza a hacer todo porque el mes pasado estuve preguntando yo, y no se dijo nada. Y no se dijo nada. Yo tengo la contestación de ruego y pregunta. Si el alcalde me deja, la hago pública. Si el alcalde me deja, yo la hago pública. Si el secretario me deja, yo hago pública la contestación. Primero, en relación de esto. Y después, es que para más, Indri, cinco años a 14, 15 mil euros, es con una cantidad importante. Es que ya no es solo que modifiquemos el convenio, sino porque hicimos un convenio dándole de forma gratuita a una empresa privada esa cantidad económica, que es lo que nos llama a nosotros poderosamente la atención. De todas formas, si van a apoyar la moción, como han comunicado, pues agradecerle el apoyo. Mire, a mí me duele tanto perder dinero como a usted, pero es que yo no firmé ese convenio. Yo cuando entré, el convenio estaba en vigor. Lo vi incluso con la vicesecretaria, que estaba rocío, a ver si lo podíamos rescindir. ¿No lo pudimos rescindir? Estaba rocío, estaba rocío. Estaba rocío, estaba rocío. Lo estuvimos viendo. No se pudo. ¿Por qué? Porque ese convenio se firmó antes de que las empresas empezaran a pagar por ese servicio. Por eso nuestro interés es siempre que terminasen ese contrato, ese convenio que tenían, para poder firmar un convenio nuevo. Que no hay otro. Después el tema de que sea ONG, sea empresa privada, pues era la decisión que se tome y ya está. Si nosotros tenemos el mismo interés, que ustedes dejen sacarlo. Y con respecto a lo que dice usted, de que casualmente se empieza, no se ha empezado. De hecho, le puede preguntar al secretario en funciones, que es Manolo García Tejada, el tiempo que ha estado el secretario de Baja, le puede usted preguntar, ¿a ver cuántas veces a Junta de Gobierno y si no puede mirar las actas, se ha llevado ese tema? Porque lo he llevado yo. Y he insistido y he preguntado en el tema. Y no tengo nada más que decir. Ojalá y le pudiera decir otra cosa. Nada más que estamos encantados de que el convenio haya terminado y que podamos firmar algo que sea un bien para todos. Yo aquí me despista un poquito de su intervención. Como usted habla, estamos, ¿no? Habla por su equipo de gobierno. Este convenio lo firma, su equipo de gobierno. Eso es que si no me va a ir la fecha, es de 2012, ¿no? Aunque no fuera usted la delegada competente, fue otro delegado, pero bueno, sí, exactamente. No, que es como dice. Esto se... Yo no estaba cuando se firmó. Digo, no, si estaba usted, tenía otras competencias. Vale, vale. Bueno, entonces queda claro que estamos todos de acuerdo en que a fin y a cabo la ocupación de la vía pública, si es verdad que hay una... una... un... vamos, un beneficio económico, que parece que es lo que hay. Esta empresa, a fin y a cabo, es una empresa que saca dinero de esto, ¿vale? Para la ropa de segunda mano, todo lo que hay ahora montado con la segunda mano, pues se le cobre y se le liquide como ordenar a las propias ordenanzas municipales. Yo, bueno, vuelvo a hincapié. A mí lo que me sorprende es que se haga un convenio con una empresa privada sin pedirle, ya que es su finalidad lucrativa, sin pedirle que pegue ningún tipo de tasa pública ni ningún tipo de impuesto para las arcas municipales, porque ustedes se quejan siempre de que no tenemos líquides suficientes para hacer frente a los gastos que tiene este ayuntamiento y, sin embargo, no han hecho nada por solucionar en este tipo de casos cuando aquí tienen una solución para esto. Como ha dicho Antonio, 80.000 euros pueden haber llegado a este ayuntamiento y no han llegado por una firma del señor Abreta San Román. Si no son 80, son 60. No me importa. Bueno, pues en primer lugar agradecer, si casualmente ha sido estupendo. Por otro lado, también, bueno, remarcar un poco también que, ya que siempre se habla de la oposición desde un punto de vista negativo, la semana pasada trajimos una moción también para el tema del cobro a las eléctricas que puede ser una fuente de ingresos para el ayuntamiento y aquí tenemos otra que, aunque usted no haya sido responsable, si era el Partido Popular el que era responsable en ese momento. Así que agradecerle su voto satisfactorio. Voto a favor. Voto a favor. Punto.